¡Gracias! Amor, nació de ti, nació de mí, era esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus labios anidaron en mí, igual que para no vas en tus piedras de dos Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus manos señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, era esperanza Amor, amor, amor Amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma Saberé que tus besos se quedaron en mí, igual que para las mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, era esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, era esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¡Muchas gracias! ¡Qué pedazo, qué pedazo de temazo para inaugurar este homenaje al amor! ¡Marcor, vente para aquí abajo! ¿Cómo os habéis visto, chavalotes? A mí, vamos, me ha encantado. Esto ha tenido la fuerza que necesitábamos. Un buen arranque, un buen arranque. Eso es. Queríamos ya, ¿verdad? Es que si habíamos comenzado ya con Lucrecia, con ese tema, ya nos han ido a... ¿No querías otra cosa? No podíamos ir abajo, teníamos que ir ahí arriba. ¿Os habéis fijado en ese medidor de talento? Os tengo que decir que es la primera vez en la historia, os lo recuerdo, que en un talent show tenemos un medidor de talento que juzga a nuestros concursantes durante la actuación y que os sirve de pista porque ahora os toca una elección. ¿Os habéis fijado? Hemos estado mirando, ¿no? De 0 a 300 puntos. Ahí tiene que estar el medidor de talento. Vamos a ver qué opina Lucrecia. Lucrecia. ¡Un aplauso! ¡Muchito! ¡Muchas gracias! ¡Han cantado muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papá! Precioso, amor, pasión, entrega a los dos, con todos tus melismas que has hecho también. Muchas gracias. Marco. Están fantásticos. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Más de chocolate! ¡Chocolate! Ahí teníamos la pista del medidor de talento, la pista de las caras de nuestro público presente, la pista de Lucrecia y Tamara. Una pista. Hola, buenas noches. Hola, hola. La verdad que, bueno, esto es un bolero, bueno, ha sido bolero, balada, tiene muchísimos años, ¿no? Se han hecho muchísimas versiones, una de ellas muy importante ha sido Julio Iglesias, esta versión que habéis hecho ustedes, que es Luis Miguel. Y la verdad que habéis hecho muy bien, muchísimo mejor que la semana pasada. Hemos empezado con un dúo bastante fuerte. Ahí deja la cosa. Hemos empezado top. Top, top, top ten. Y chicos, está difícil. Con esas pistas me tenéis que decir, no os tenéis que decir con qué os quedáis y con la valoración del público o la de nuestros jurados. Esta noche no me mojo yo, primero porque no hay agua, y segundo... No, 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 no. Esta vez no me mojo ya, ya no me mojo. Lo dejamos en la mano de Dani Menez. No, en mi flequillo, ¿no? En casa ya estáis viendo las puntuaciones en casa, así que no se equivoquéis, por favor. Vamos a ver qué eligen los concursantes. Hombre, yo he visto... Marcos, Dani. La verdad que hoy me ha gustado mucho la cara del jurado, también porque Chayo es más guapa que Manu Tenorio, las cosas de muy... Eso va contestado, eso va contestado. Y segundo, porque lo he visto respectivo, ¿no? Pero es que el público también ha estado, ha estado muy bien. Yo es que hoy, hoy, de verdad, que si he pensado que si esto, que si lo otro, pero es que no tengo ni idea. A ver, chicos, ya habéis quedado fenomenal con el jurado y con el público. Ahora necesito que llegáis algo. Hacía suerte por el jurado. Venga, con el jurado. Os quedáis con el jurado profesional. Ha sido por suerte, que no... Vamos a ver qué puntuación le habéis dado a los chicos. Marcos y Dani Menez tienen una puntuación de 200. Cuidado, 200. Gracias. Una buena puntuación. Gracias. Muy buena puntuación. Gracias. Vamos a subir... Vamos a subir... Antes de subir la puntuación, tabla de clasificación. Vamos a subir estos 200 puntos a la tabla de clasificación. La tenemos ahí, compañeros, y vamos a ver este dueto. Primer dueto a Marcos y Dani en primera posición con 200 puntos. Que recuerdo que, según la semana pasada, estos 200 puntos son una muy buena puntuación. Vamos a ver qué pasa esta semana. Ahora mismo, obviamente, estáis en primera posición, pero obviamente también quedan cuatro duetos por cantar. Lucrecia, dinos qué puntuación les había dado el público, por saberlo. Bueno, pues una puntuación muy buena. ¿Sí? 193 puntos. 193 puntos. Bien. Fantástico. Y además... Pero habéis elegido bien, chicos. Sí. Habéis elegido muy bien. Yo pienso que sí. ¿A dónde vas Tamara? Cada vez que se acerca... Bueno, Tamara tiene a Pedro preparado para ayudarle a bajar la escalera. Esto... A ver, esto... Me has dicho Tamara. ¿Tienes fijación con Tamara? A Lucrecia. ¿Tienes fijación con Tamara y...? No. A ver, Lucrecia. ¿Qué es la marca? Yo paramos. Mira. ¿Sabes qué siempre se dedican las flores? Los caballeros siempre se dedican a las damas. Sí. Pero en este caso, como este programa está dedicado al amor, pues yo les deseo mucho amor. En este programa, a Marcos se regaló un ramito. Un ramito, para mí me quito un vestido. Y para ti, Dani. Para el culipo a comerte. De chocolate. Porque me dijeron que me dijeron que les deseo mucho ese momento mío que te des el beso de parte de ellas. Y entonces, tengo que continuar, porque esto es importante. ¿Qué vemos aquí con Marcos yo? El bombón te lo dejo. El bombón te lo dejo. Enseña el ramito. Enseña el ramito. Que salga el ramito. El bombón te lo dejo. La noche dedicada al amor, mi gente. Quédense toda la noche. Que aquí hay pasión. Hasta mucho rato. Pero, ¿dónde está el bombón, por favor? Espérate un momento. Vos lo dije. En esta gala se respira amor por todas las esquinas. La canción es escrita sobre el corazón. Una declaración de Lucrecia a Dani. Me da mi que esta noche, para alguna vez nos va a sorprender con su cara más romántica. Mira, bombón para ti. ¿Y se queda ahí? ¡No! ¡Claro! No, que no te gustabas tú. ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Mucha atención a la sorpresa que le tenemos preparada a alguien. Vamos a verlo.